Tomé conocimiento por los medios periodísticos que iban a hacer un planteo y una solicitud al intendente para que implemente el mismo sistema. Yo veo una serie de cuestiones que tienen que merituarse. Primero, que la convocatoria a elecciones es una facultad pura y netamente del Ejecutivo, por lo tanto es el intendente quien decide la fecha y el modo en llevar adelante el proceso electoral. Después, la ordenanza que tenemos también establece la implementación de la boleta única electrónica en caso de desdoblamiento de las elecciones de la ciudad, pero deja muy en claro que en caso de pegarnos al calendario electoral nacional o provincial, debemos ir con el método que llevan adelante desde nación o desde provincia. Y después también hay otro detalle que establece la ordenanza, que dice que este sistema se implementará de manera progresiva en la ciudad. A partir de la promulgación de esta ordenanza no se desdoblaron nunca las elecciones, por lo tanto en ningún momento se inició este proceso de progresividad en la mecánica. Por lo tanto creo que hacer la capital en su totalidad de esta forma no sería sencillo ni adecuado. Y sería un gasto importante también porque la propia ordenanza establece la adquisición por parte del municipio de todas las herramientas tecnológicas necesarias para llevar adelante. Y con la también teniendo en cuenta los tiempos que se manejan en cuanto a la política, en cuándo van a ser las elecciones, en el caso de que se decidiera hacerlo, ¿estamos con los tiempos? ¿Se puede llegar? Legalmente se puede porque establece la convocatoria con un tiempo de 120 días antes de las elecciones. Lo que planteo yo es eso, es la posibilidad tal como dice la ordenanza, de hacerlo de manera progresiva, o sea que no sería la capital en todo su conjunto. El gasto que esto significa, pero por sobre todas las cosas lo que establece la ordenanza claramente que es que en caso de realizar las elecciones en conjunto con nación y provincia se regirán por el sistema que ellos lo hagan. Y después, perdón, que no es menor el dato, es la facultad del Ejecutivo Municipal de convocar. Esto puede ser un pedido, puede ser una opinión, puede ser una solicitud del bloque opositor, pero siempre la decisión la va a tener el Ejecutivo Municipal. Más allá de estas cuestiones que tienen que ver con ordenanzas y quizás hasta técnicas, ¿qué opinión le merece? Que por ahí que la ciudadanía no está acostumbrada a este sistema, ¿hace falta también la información para que el votante sepa de qué manera se utiliza? Yo fui partícipe de la aprobación de la ordenanza del voto electrónico, considero que es una herramienta sumamente valiosa, pero también considero que lleva un aprendizaje, tal como vos decís, por parte de la gente, y que es necesario hacerlo de manera progresiva. Por cuestiones de la política o de la función, las elecciones se vinieron realizando en simultáneo con las nacionales o las provinciales, por lo tanto nunca se empezó con ese ejercicio de ir educando a la sociedad en esta nueva mecánica electoral, y sabemos que no es sencillo, sobre todo en las personas mayores, en los más grandes, en los que por ahí no estamos tan habituados a estas cuestiones. No es un tema sencillo, sí me gustaría que en algún momento se comience a trabajar en la materia, pero eso implicaría, y por ahí está bueno, hablando en términos, como lo dijo Gustavo, de plantear una modificación y que la elección de la capital tenga que realizarse en una fecha diferente a las otras, para que sea netamente municipal, que no se provincialice ni se nacionalice. Eso sería un buen inicio para ir llevando adelante esta nueva mecánica de votación. ¿La oposición toma cualquier tema que se plantea a nivel nacional para después plantearlo, en este caso en la capital? Y, uno, a mí no me gusta hablar mucho sobre las opiniones de la oposición. Sí yo noto cierta, no sé si incoherencia, pero sí ciertos cambios de opinión con respecto a algunas cuestiones, cuando primero nos plantean esto de que las decisiones deben tomarse acá y no en Buenos Aires, y van atrás de una propuesta netamente porteña, y que tiene que ver con la resolución de una interna partidaria que tienen ellos, más que nada dentro de su alianza. Y la trasladan a este punto, como también cuando hablaron de las certezas electorales, de no cambiar las reglas de juego en el año electoral, y ahora surge esta posibilidad. Ellos tendrán sus motivos, sus fundamentos, no soy quien para cuestionarlas. Sí me gustaría que se dé de otra manera y que en todo caso haya sido una iniciativa propia y hayan sido precursores en esto de solicitarla.